Buenos días, familia. Espero que estén teniendo un feliz lunes y que la semana vaya a pedir de boca. La Reserva Federal, específicamente Jerome Powell, debe disculparse con el pueblo de los Estados Unidos. Eso fue exactamente lo que dijo la semana pasada Jeremy Siegel, uno de los profesores de economía del país más, más respetados. Vamos a ver todo lo que dijo y vamos a ver lo que dijo Lawrence John, el jefe economista de la Asociación Nacional de Rialto, que dice que ya rompimos la barrera de resistencia de tasa hipotecaria de 7% y ahora vamos para 8.5%. Vamos para allá. Si te gusta este tipo de video, por favor regálame un like, suscríbete al canal y, por favor, da un poco de apoyo, que más me falta. Ya tengo dos bebés. Dice primero Lawrence John, el jefe economista de la Asociación Nacional de Rialto. La barrera que teníamos que romper anteriormente era la de 7% de tasa hipotecaria. Ya sabemos que llevamos alrededor de dos semanas con la tasa hipotecaria por encima del 7% y con la inflación que no da señales de estar bajando, dándole razón a la Reserva Federal para hacer un cuarto aumento de 75 puntos con una inflación de 8.2% en la general y 6.6% en la nuclear. Significa que nos queda mucho recorrido todavía con alta inflación. Alta inflación sabemos que va a ser que la Reserva Federal, que ya está corriendo en negativo, no sabe a qué me refiero, la Reserva Federal está gastando más dinero del que recauda, a la contraria de lo que sucedía hace unos meses. Algo que no sucedía hace 10 años, un funcionamiento negativo de la Reserva Federal hace 10 años no funcionaba, pero bueno, ya muchos economistas lo esperaban que sucediera con el recorte de la impresión de dinero que estaban haciendo y el aumento de las tasas hipotecaria, perdón, de las tasas federales, pero eso significa problema porque entonces el Departamento del Tesoro tiene más problemas para el mercado de Reverse Ripple, pero bueno, ese es otro tema que tocamos en el día de ayer. Dice Laurence Young que con la Reserva Federal, ya corriendo en negativo, pero que va a continuar lamentablemente aumentando las tasas para poder frenar la inflación porque no pueden girarse, de lo contrario, la inflación se convierte en hiperinflación. Está haciendo que, por primera vez en muchos años, la tasa del Tesoro de 10 años, este viernes que pasó, cerrara por encima del 4% y eso nos deja entender que las tasas hipotecarias van a continuar aumentando y la próxima barrera que debe romper, según Laurence Young, es la de 8.5%. La pregunta es, ¿cuándo la romperá? ¿Lo veremos este año o será algo que veremos el año que viene? Porque recuerda que por el otro lado, hay muchos economistas que están previendo que la tasa hipotecaria caiga por debajo del 6% para el 2023. ¿Qué piensas tú? ¿Qué está sucediendo? Y la segunda noticia importante del día, Jeremy Sigo, uno de los profesores de economía más respetados de todo el país, salió la semana pasada hablando peste de la Reserva Federal o específicamente de Jerome Powell con un manejo muy, muy pobre de la situación económica en los últimos dos años y ahora más todavía. Dice, la Reserva Federal está siendo muy duro y debería mirar, en vez de tanta inflación, una futura recesión, dado que va a pasar de una inflación muy alta a una recesión grave. Esto es una de las cosas que muchas personas están hablando, que van acerca de la Reserva Federal de un giro en 180. No fue lo que dijo Jeremy Sigo específicamente, sino le dijo a la Reserva Federal, presta atención, olvídate de la inflación, presta atención a la recesión. Pero dice, Jerome Powell debería pedir perdón al pueblo americano por su mala política económica, de una excesiva impresión de dinero en los últimos dos años, aumentando el ciclo positivo de la economía y ahora, teniendo que revertirlo, llevándonos a una tristeza económica mucho más grave de la que se debería tener porque imprimió mucho más dinero del que se necesitaba y mantuvo las tasas de interés muy, muy bajas por mucho más tiempo del que se necesitaba. Dice, imprimieron demasiado dinero y su rápido cambio, escucha, y su rápido cambio, que es lo que hablamos, que sucedió a partir de marzo, y su rápido cambio causará mucho más daño del que hubiera causado si no hubieran hecho más inversión de dinero de la que se necesitaba. Dice, con una inflación récord de 40 años, pero Jerome Powell, mirando solamente los jolts, las creaciones de empleo, cuando las creaciones de empleo están al mismo ritmo que estaban hace un año atrás. Y entonces, es eso lo único que va a mirar Jerome Powell, si pregunta, Jeremy Segui, con la cuestión de que hay que mejorar la producción. Pero dice, cada vez son más y más los economistas que hablan de lo que tú y yo estábamos hablando hace meses. La amenaza de la inflación salarial es algo de lo cual debemos tener terror porque una vez tengamos inflación salarial en el sistema, va a ser casi imposible frenar la inflación general. Más bien, poniéndose al día, ya que estaba atrasada. No es ni siquiera que está aumentando. Muchos de ustedes han comentado cuando hablamos de la inflación salarial, muchos de ustedes han comentado de manera correcta, de que el salario no es que realmente haya aumentado, sino que se ha acercado al ajuste que han tenido los precios de los bienes y consumo que tú y yo tenemos que pagar. Pero el problema es que, a pesar de que eso sea algo muy bueno para la clase baja, que lo necesita, necesita cobrar un poco más. Aumento salarial viene con el costo intrínseco de la economía de que los precios de los productos y servicios que consumimos aumentan más. Es una cuestión de margen de ganancia nada más. Esto, la última vez que lo vimos, fue en la década del 70 y del 80. Inflación general e inflación salarial. Y esto dio que todo continuara subiendo. Incluso la Reserva Federal, mediante Paul Walker, una de las personas más criticadas en ese momento hasta que pidió la renuncia, porque fue el único que tuvo los testículos para frenar la inflación, causando mucho dolor en la economía. puso las tasas federales alrededor de 18, 19% y las tasas hipotecarias llegaron a 18, 19, 20%. Y entonces muchas personas dicen, vamos a llegar allá. Y otras personas dicen, es otra situación porque el precio de la propiedad es cuatro veces más alto que lo que fue en la década del 70. Pero el problema no es el precio, eso es lo que le digo todo el tiempo. No se trata del precio solamente. Se trata del índice de asequibilidad. Recuerden, índice de asequibilidad, que es lo que mide la relación entre ingreso, salario e interés. Vamos a ver cómo se desarrolla la situación. Esa es la razón por la cual yo te digo, olvídate del precio y enfócate en el pago mensual. El pago mensual es lo que tú realmente vas a ver afectado en contra de tu ingreso. El pago mensual es con lo que te califica un banco. El banco no te califica para un precio de propiedad. El banco hace un cálculo entre el ingreso y las deudas que tú tienes, un DTI, un Debt to Income Ratio, y basado en ese pago mensual te dice, mira, este es el estimado del valor de propiedad que tú puedes comprar, basado en tu finanza, pero es el pago mensual. Y sobre todo, si tú entiendes el concepto tan importante que nosotros hablamos todos los días, de comprar una propiedad que genere ingresos. Ayer vimos tres mercados, encontramos muy buenas propiedades que permitían la renta de unidades. Si no lo has visto, ve al canal de YouTube y vamos a tratar de todos los domingos, nueve de la noche, nueve de la noche de la Florida, seis de la tarde de California, de conectarnos y ver tu mercado. Tú me vas a hacer tu pregunta y entonces vamos a tratar de verlo lo mejor posible en tu mercado específico. Cinco pasos, viene en tiempos difíciles, te hace falta un plan financiero. Espero que estos cinco pasos que mi esposa y yo hicimos te sirvan, si no sabes por dónde empezar. Ahorrar mil dólares lo más rápido posible, bajar todas tus deudas con el método de bola de nieve, ahorrar de tres a seis meses de fondo de emergencia, abrir tu cuenta de retiro de Road to Array, y la quinta, no vas a comprar la casa de tu sueño, compras una propiedad que genere ingresos. Hay dos alternativas para esto. La alternativa número uno es una propiedad multifamiliar, un duple, triple o cuadro. Y la alternativa número dos, una propiedad singular con estudio de renta. Cualquiera de las dos alternativas va a reducir tu gasto de vivienda, haciendo que puedas ahorrar más, invertir más, mejorar tu situación financiera. Familia, el gasto más grande que tenemos como familia promedio es la vivienda. Si tú eres capaz de reducir el gasto de la vivienda, vas a avanzar muchísimo más que tratar de ser infeliz y no tomarte ese café de Starbucks que tanto te gusta y que tanta energía te da para ir al próximo trabajo a buscar más billetes, que eso es lo importante. Aumenta los ingresos al máximo posible y reduce las deudas al máximo posible. Créeme que vas a poder comprar más y más y más propiedades. Si te gustó, regálame un like, suscríbete al canal, dime qué crees de Jeremy Seagull diciendo que Jerome Powell debería pedir disculpas al pueblo americano. Yo no lo culpo, no creo que absolutamente nadie pudiera haber tomado la decisión correcta. Sin duda alguna, creo que imprimieron más dinero del que necesitaban. Pero bueno, eso fue una combinación de cuarentena y partido demócrata. Y tampoco nadie se quejó cuando estaban recibiendo estímulo. Así que hay que pagar los platos rotos ahora. Y Lauren John, clase hipotecaria, alcanzará 8.5% en la próxima barrera que debe romper. ¿Qué crees al respecto? ¿Veremos 8.5% este año? ¿O ya eso es algo para el año que viene? ¿O en lo absoluto lo veremos? ¿Qué crees tú? Yo no creo que 8.5% lo veamos este año, pero yo tampoco me esperé haber visto 7. Vamos a ver cómo se desenvuelve todo. Esta semana va a estar interesante. Vamos a estar viendo las noticias más importantes. Así que suscríbete, regálame un like y vamos a empezar la semana. Bye, bye.